Por las parrañas perdí a mis padres, perdí tus besos, perdí mi honor. Por la desgracia de ser borracho, se hundió mi vida en la perdición. Y dos ocasiones mi madre santa me aconsejaba contra el dolor. La pobrecita murió llorando, pensando en su hijo que no entendió. Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó. Por la bebida, mi pobre vida se hundió en el palo de perdición. Y las parrandas fueron la causa de mi tragedia y de mi pena. Que vengan todas pa' que se acabe mi triste vida que es de llorar. Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó. Por la bebida, mi pobre vida se hundió en el palo de perdición. Por la bebida, mi pobre vida se hundió en el palo de perdición. Y las parrandas fueron la causa de mi tragedia y de mi pena. Por la bebida, mi pobre vida se hundió en el palo de perdición. Que vengan pocas pa' que se acabe mi triste vida que es de llorar. Música 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 ¡Gracias!